A puertas de la navidad no sabes que regalarle a tu consentida, consentido a tu familia. BD Darien se trae la solución. Como pueden ver modelos de todo tipo, para el pequeño, para la pequeña. Y no solamente un modelo clásico bonito, pero clásico al amarrar, sino también lo último en tecnología. Por ejemplo, mi bebé todavía no sabe amarrarse, pues ahora la tecnología hace que solamente rodando una tuerquita esté la zapatilla amarrada. Y lo trae que BD Darien, que lo sabe, estamos aquí. Te voy a dejar a pie de pantalla la dirección y te esperamos con todo el gusto para poder atenderte y que puedas llevar todos estos hermosos modelos para tu pequeño, para tu pequeña. Te esperamos.